¿Qué onda gente? Regresamos a Zona Z, pero hoy no va a ser un episodio normal de Zona Z, hoy va a ser algo diferente, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el youtuber que pregrabó un directo para encubrir un asesino. A este caso se le llama el caso de Nathalie McNeil, ¿ok? Primero hablemos sobre Nathalie, ¿sí? Y Steven. Steven es el youtuber y Nathalie, pues prácticamente es la pareja, ¿no? Nathalie es una mujer, bueno, era una mujer porque ya está... De 32 años, originalmente de Irlanda del Norte, había crecido en una familia muy unida desde joven. Se destacó por su madurez, su dedicación al trabajo y su pasión por causas sociales, como la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Y el bienestar animal, aunque inicialmente se graduó en leyes, decidió seguir su verdadera pasión, que es el marketing, lo que lo llevó a tener una carrera muy exitosa. O sea, la muchacha era muy exitosa en todo lo que hacía, ¿no? Ahora hablemos un poquito de su pareja, que es nada menos que Steven, ¿no? Steven era un youtuber con un canal dedicado a coleccionables y artículos frikis, especialmente relacionados con el Dr. Wu y Star Wars. A pesar de su pasión por su mundo, Steven no había logrado encontrar un verdadero éxito en su carrera, ni en su vida personal. Era conocido por ser muy inmaduro y estaba más interesado en su colección de juguetes que en asumir la responsabilidad de la vida adulta. O sea, tenemos a dos personas con dos personalidades totalmente diferentes. Tenemos a Natalie, que es una persona que literalmente estudió leyes, pero la verdad no le gustaba eso y terminó estudiando prácticamente marketing y trabajó de marketing. Y luego tenemos a Steven, que es literalmente un coleccionista que hacía videos sobre su colección. Personales un poquito diferentes, pero pues sigamos con la historia. Natalie y Steven se conocieron en agosto del 2022 y rápidamente comenzaron una relación, aunque compartían intereses como su amor por la cultura GIP. Para los que no sepan que la cultura GIP es la cultura freaky, prácticamente todo lo que tenga que ver con anime, manga, superhéroes, cómics y cosas de ese género, como Star Wars. O sea, puedes estar gustándote el anime como te puede estar gustando Star Wars, como te puede estar gustando Marvel Studios y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora sí, regresemos. Su relación estaba destinada a enfrentarse un desafío. Apenas un mes después de empezar a salir, Natalie quedó embarazada, mientras que Natalie con 32 años y una vida estable recibe la noticia con una alegría, Steven se sentiría abrumado y no estaba preparado para asumir el rol de padre. Bueno, banda, para los que no sepan, esto es un dato ahí súper rápido. Natalie desde hace mucho tiempo, porque pues ya tenía una vida estable, ya realmente quería una relación y todo estable, pues quería un bebé. Y para ella esta noticia fue, madre, qué bueno, tengo que censurar eso. Fue una noticia súper buena, ¿no? Pero para Steven no tanto. ¿El motivo? Pues él todavía no estaba preparado para ser padre y de paso pues le daba más importancia a la colección que tenía. O sea, no quería ser la típica de latinoamericano que vende su Play 5 o Play 4 para comprar pañales, en teoría, ¿no? Sigamos. El 18 de diciembre del 2022, mientras la mayor parte del mundo estaba pendiente de la final del Mundial entre Argentina y Francia, Natalie estaba viendo el partido en casa de sus padres. Después del partido decidió regresar a su casa, sin saber que esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Steven, por su parte, había dicho que no asistiría al evento familiar porque tenía un directo planeado en su canal de YouTube. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Natalie nunca llegó a su trabajo al día siguiente, lo que llevó a sus padres a preocuparse. Después de no obtener respuesta, llamaron a Steven, quien fue a su casa y encontró su cuerpo sin vida. Prácticamente, les voy a hablar un poquito del caso, y esto fue como un resumen del caso, pero les voy a hablar un poquito del caso más a profundidad. Lo que pasó fue que Natalie le dijo a Steven para estar pasando tiempo con ellos porque ellos tendrían a pasar tiempo una semana en su casa y otra semana en la otra. Simplemente que Steven le dijo esta vez, hey cariño, yo voy a estar haciendo un stream, ta ta ta, bla 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 y etc. Natalie como realmente apoya a esta persona, pues aceptó, así que ella prefirió irse con su familia, ver el partido, luego irse para su casa. Lo que pasa es que Steven es como una persona, o sea, lo que les voy a contar aquí es que el tipo aquí se ve como un genio, pero después como que esto se va a decaer un poquito. El tipo dijo, man, mire, es el final de un mundial, si se van a escuchar gritos nadie le va a poner cuidado porque se están viendo en un partido, huevo, ¿sí? Ya tengo una excusa de que supuestamente yo voy a estar en stream. Ahora sí, ya con eso en mente, vamos ahora sí con el caso. Inicialmente Steven parecía tener una coartada sólida, estaba transmitiendo en vivo durante el tiempo en que Natalie fue asesinada, pero algo no cuadraba. La policía comenzó a investigar más a fondo el directo de Steven y descubrió que no era un directo real. Había sido pregrabado días antes y luego subido como si fuera una transmisión en vivo. Steven había preparado todo para crear una coartada perfecta durante las seis horas que duraba el supuesto directo jugando GTA Vice City, haciendo comentarios inquietantes sobre la violencia y dejando entrever sus oscuras intenciones. Incluso su excusa con sus espectadores de no poder leer el chat alegando problemas técnicos cuando en realidad no había chat que leer porque nunca estuvo en vivo. Bueno, hablemos de esto más a profundidad. Después de que prácticamente Steven fue a ver a su novia y la vio muerta, llamó a la policía, ¿no? Steven llamó a la policía, la policía llegó y pues la primera persona que era supuestamente responsable pues siempre es la persona amorosa. Eso siempre pasa en todos los casos. ¿Por qué motiva? Porque siempre tiende a ser el, bueno, la pareja de la persona a la que asesinas en estos casos. El problema es que Steven dijo, man, yo estaba en directo en mi casa, yo estaba jugando Vice City, ustedes pueden verlo. La policía dijo, cabrón, es verdad, no podemos hacer nada, o sea, el tipo estaba jugando Vice City, o sea, estaba en stream. ¿Cómo vamos a culpar a alguien que llevaba seis horas en stream y entre esas seis horas, en la tercera hora habían matado a esa persona? Entonces, ¿cómo lo hacemos, güey? Así que lo dejaron libre. Siguieron investigando con otras personas, pero mira, Steven no era tonto, Steven no era tonto, o sea, parece tonto, pero no era tonto. Steven llegó y le dijo, mira, mi amor, mi novia, mi pareja, sí, tenía problemas con estas personas, para hacer que toda la policía fuera detrás de ellos a investigar, ¿no? La policía tampoco encontró inculparlos a ellos porque ellos ese día estaban en un partido y pues estaban con mucha gente, así que pues era complicado pues inculparlos, ¿no? Steven sigue, sigue, seguía siendo pues una cuartada perfecta, porque fue donde estaban los padres, pidió, escúcheme bien, pidió ver a su mujer e hizo un drama, huevo, hizo un drama diciendo que, o sea, súper triste, llorando, diciendo, Dios mío, yo fuera he estado contigo, ¿por qué hice el stream ese día? Pues los padres se convencieron, bueno, al escuchar ese drama que hizo y pues no lo culpaba, él luego llegó al funeral, hizo el mismo drama diciendo, no, yo por qué hice eso, yo tuve que haber estado con mi pareja, no le fuera a pasar eso, me siento reculpable, ¿por qué? Toda la gente le decía, no, amigo, tranquilo, yo sé que estabas en stream, pero no es tu culpa, tranquilo, hermano, estas cosas pasan, ta, 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 o sea, todos apoyando al tipo, pero el tipo en su mente estaba como, ah, me salí con la mía, bro. Hasta, ¿qué pasó? Lo de la investigación, la policía comenzó a investigar más y más y más y se dio cuenta que pues nada coherente, bueno, no había coherencia, así que fueron a lo del tema del stream, en la investigación del stream sobre un policía especializado en ese tema se dio cuenta de dos cosas, la primera, que el tipo estaba bien, ok, la primera, el tipo estaba un poquito torpe, ¿no? Sí, y le puso al stream precisamente, noche de asesinatos, amigo, what the fuck, segundo, en el stream hacía muchos comentarios de que iba a asesinar a una persona, amigo, what the fuck, y tercero, en medio del stream, no, bueno, todo el stream estuvo diciendo que no podía leer el chat, ¿sí? Que no podía leer el chat porque tenía problemas técnicos y cuarto, él streamea solamente una vez al año, ahora imagínense, hermano, ustedes como personas, imagínense que precisamente el día que, el año, o sea, el día de este año que decidiste streamear, streameas sin chat y el día que matan a tu pareja. La policía dijo, hermano, aquí ando algo mal, así que vayamos a la casa de este tal Steven, y toda la policía fue, le guardó, le cogieron la computadora, escúcheme bien, le cogieron la computadora para revisarla, encontraron un video llamado stream pregrabado para la cuartada cuando maté a mi esposa. Amigo, amigo, what the fuck, ¿cómo le pones este título? O sea, estás haciendo algo y, o sea, al principio era un genio, weón, para mí era un genio, creó literalmente el asesinato perfecto. Amigo, 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 what the fuck, ¿cómo primero grabas un directo? Bueno, pregrabas un directo donde sabes que vas a matar a tu pareja, y tras de que tu pareja está embarazada, y dices en medio del directo que vas a asesinar a alguien, le colocas ese título como si fuera una burla, y después tienes la pregrabación llamada cuartada de la noche cuando asesine a mi esposa? Amigo, 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 what the fuck, hermano, la inmadurez. Amigo, hace un momento estaba diciendo, eras un genio, carnal, ¿qué pasó? Y bueno, sigamos. Prácticamente la verdad salió a la luz cuando los investigadores descubrieron que Steven había apagado su teléfono la noche del crimen, coincidiendo con el tiempo en que Natalie fue asesinada. Además, las cámaras de seguridad lo captaron en la zona donde vivía Natalie, lo que añadió más sospechas sobre su participación. Steven fue arrestado y está siendo procesado por el asesinato de Natalie. Banda, vea, yo quiero que sepan dos cosas. Primero que nada, voy a dar dos puntos antes de terminar este video, porque ya les acabo de decir prácticamente eso, el desgraciado es bien pendejo, literalmente ahorita está... O sea, todavía no han arrestado, todavía no han arrestado, o sea, aún siguen en investigación. Bueno, sí está arrestado, pero no ha arrestado definitivamente, o sea, está en investigación, ¿no? Ya los padres lo odian. Entonces, el problema aquí fue que esto es dado, esto es una noticia que voy a dar hasta ahorita. Sí, yo sé que tuve que hacerlo antes, pero pues ahorita lo voy a dar. Steven en verdad sí iba a hacer cargo del hijo, al punto en el que llegó y hizo videos diciendo de que iba a vender su colección para poder, bueno, como les dije, el meme latinoamericano para poder comprar pañales, comenzar su vida. Yo creo que le dio hasta ilusión tener un hijo, pero después su cerebro dijo, no, man, esta colección es mía, what the fuck, ¿por qué voy a venderla? Prefiero matar a mi esposa. Ahí lo dejo. Segundo, amigo, amigo, ¿cómo le haces eso a la persona que te apoyó en todo momento? O sea, aló, Steven, aló, tenías una persona maravillosa y decidiste acabar con su vida solo para mantener una colección de juguetitos, weón. Y bueno, y con eso terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado este caso un poco peculiar y pues comenten qué opinan. Igual a mí me parece que es un poquito random el tipo que se planeó la idea de su vida y cagó.